La escuela de Julio Landón, Julio Landón, Julio Landón, Chinendega, Chinendega, Chinendega. Ahí está esta muchacha, esta niña, Yuvalin Valdelomar, amigo, está aquí, Yuvalin Valdelomar. Qué gran combate. Y aquí está Irene Escobar, Pedro Nieves, Roda Lanusa, la escuela, dueño del ring, dueño del ring, dueño del ring, bárbaro. Venimos por ti, Yuvalin, dicen ellos, oye. Y ahí Charly. Yuvalin Valdelomar, amigos, ante Irene Escobar. Estamos aquí en vivo directo desde el gimnasio Nicaragua, amigo, hoy domingo 14 de agosto. Sacando con el izquierdo de caso de Yuvalin, ahí a Irene Escobar que está con la calzoneta lila, camisa blanca. Gran combate aquí desde el gimnasio Nicaragua, Chinendega, antes de esta niña, ni en la escuela dueño del ring, Irene Escobar. Atacando a Irene Escobar, ahí. Yuvalin, que está con la calzoneta amarilla con blanco. Ando con la izquierda, ahí a Irene, ahí a Yuvalin, Valdelomar. Sin que la levanten, le dicen a Irene, a Yuvalin. Lleva la cabeza, le dicen a Yuvalin que ella viene de Chinendega, aquí a Managua a pelear. Gran recorrido, no crean, esa treneta de Chinendega para Managua. Ahí están, en verdad, siempre luchando aquí, también los chinendeganos. Dicen que trabajen los ganchos, le dice el profesor Blandón, ahí a Yuvalin. Vamos a trabajar los ganchos, trabajar los ganchos, le dicen a Yuvalin, Valdelomar. Por ahí le están indicando ahí a Irene Escobar que ataque ahí a Yuvalin. Esto es boxeo, este boxeo, este boxeo, este boxeo. Penny Boxa, Penny Boxa, adelante del boxeo materno y jaragüense. Oye, el grande exponente del boxeo, de verdad. Ahí está la gente Chinendega apoyando ahí a Yuvalin. Miren aquí la gente de Managua apoyando a Irene Escobar. Y a segundos. Oye, trabajando en recto, ahí el caso de Yuvalin ha finalizado este primer round. Escuchemos lo que le dicen, amigos, a la Chinendega, el profesor Julio Blandón. Y hacia adelante, a tu distancia, con inteligencia. Listo, estamos listos. ¿Seguro? Vamos. Listo. Vamos al segundo round, amigos. Dándola con la derecha, muy bien el caso de Irene Escobar, ahí a Yuvalin, Valdelomar. Así que Yuvalin ante Irene, Irene ante Yuvalin. A mí sola, Blanca con Lila y calzoneta Lila para Irene Escobar. Y aquí también está la Chinendegana, Yuvalin, Valdelomar, amigos. Ignacio Nicaragua con este evento de boxeo materno, patrocinado por Mauricio Montes. Moisés Medrano, Winston López, Winston López. Feni Boxa, Feni Boxa, garante del boxeo materno nicaragüense. IND, Anja Boxa, Edgar va quedando, papá de Bayron, el explosivo va quedando, la casa de Don Oveto. Oye, buena izquierda. Excelente, amigo, qué bárbaro. Qué buena mano, amigo de Yuvalin, amigo, qué bárbaro. También le dicen a Irene ahí. Hay que ver cómo abre la careta después de esta niña. No se ha fijado la señora árbitro. Así que grandes combates lo que estamos llevándole a todos ustedes aquí, a Ignacio Nicaragua, amigos. Y la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la dicen ahí. Irene que decía Yuvalin. La verdad, chavala, esta niña Yuvalin, pero también está Irene ahí. Oye. Oh, qué bárbaro, soberbia Yuvalin, amigos. Y no. Era valiente, Irene. Mirate. Acá ahora, amigo, este asalto. Fuerte Yuvalin, mal de la mar, amigos. Salgando con la derecha ahora, Irene ha finalizado este segundo round. Oh, después, mira. Eso lo vemos después. Ahorita, ahorita no le ve. Ahorita no le ve. Bueno, está Yuvalin, mal de la mar, y está Irene Escobar, amigos. Estamos a la derecha ahí el caso. Yuvalin, mal de la mar, amigos. A Irene Escobar. Ando con la izquierda ahí. Yuvalin, a Irene Escobar, amigos. Eso, 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 vamos, vamos, le dice a Pedro Nieves. Oye, atacando de gancho ahí Yuvalin. Don Pedro Nieves, señor también de gran experiencia, dirigiendo ahí a Irene. Y la tira le dice, vaya a la izquierda, Yuvalin, mal de la mar, amigos. Salgando con la izquierda ahí, Yuvalin. Sacando con la izquierda ahora el caso de Irene Escobar, a Yuvalin, mal de la mar. Ahí a la derecha. Yuvalin está trabajando con la derecha ahora. Y en Escobar. Va a trabajar con la izquierda, pero la esquiva. El caso de Yuvalin, a Irene Escobar, amigos. Gándola, Yuvalin ahí, a Irene. No, 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 no. Y en Escobar, Yuvalin. Y a la derecha, Irene. Gándola, Irene ahí, ahí, hoy le maté a la mar, amigos. Oye, pues, en la derecha, el resto de bárbaro, Yuvalin ahí. Le mando con la izquierda a Irene, a finalizado, a enterrada en el combate. Ahí a la huase, amigos. Y a la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. van a saludar a la verdad por la de ser educado y huelen así que gana fue por decisión unánime amigos y hoy le va a llamar